¿Qué son los episodios y circunstancias? Por esa razón, en la noche de ayer, a su llegada de Río de Janeiro, junto con el informe sobre lo que se había descubierto en la última revisión detallada que tuvo lugar, acaso un tanto tarde, no obstante todas las que se habían hecho previamente y habían dado lugar a fe de ratas y a adendas, al señor presidente de la República sobre lo acontecido, le presenté renuncia irrevocable al cargo de ministro de Justicia con el que me honró hace cerca de un año. Bueno, mi gente y yo hemos trabajado con empeño, con dedicación, por una causa la más linda del mundo. Hemos sacado adelante leyes importantísimas, hemos desarrollado tareas fundamentales, se ha vuelto a poner en marcha el Ministerio de Justicia que había estado fuera de circulación durante tantos años. En fin, se quedan un montón de cosas entre el tintero en materia de planes y de programas. Pero repito, estos episodios de los últimos días no permiten, porque iría en contra de mis principios si yo continuara adelante así. No me permiten continuar adelante. No tenemos ni mis funcionarios ni yo culpa alguna en nada de lo que ocurrió en materia de la inclusión de textos inapropiados y de implicaciones gravísimas en relación con el proyecto. Pero tengo igualmente claro que a los funcionarios públicos y a los funcionarios de gobierno nos corresponden responsabilidades políticas. Y en este caso, desde luego, esos mismos principios me implican que yo debo asumir esa responsabilidad política, que es lo que ha determinado que le presentara con carácter irrevocable mi renuncia al señor presidente de la República. ¿Y él aceptó la renuncia? A todas, él hasta ahora no ha respondido a mi renuncia. Hemos tenido algunas conversaciones, él la está considerando, pero por supuesto es, lo repito, no sólo una renuncia, sino una renuncia de carácter irrevocable. Ministro, en directo para Noticias Caracol, ¿entonces quién es el responsable? Gracias a ustedes, muchísimas gracias por el cubrimiento que hicieron de las tareas que se cumplieron y de la gestión que se desarrolló en el Ministerio de Justicia y del Derecho. Y desde luego, en razón de la trascendencia y el significado del mensaje que estoy expresando, no voy a entrar en detalles ni en pormenores, ni a responder preguntas de ninguna naturaleza. Ya habrá ocasión de hacerlo en relación con ese tema. Muchas gracias a todos. Ministro, de todas maneras...